¿Qué es la política en general? ¿Cómo vos piensas que viene a cambiar algo? ¿Tiene que ver con el hermano de? ¿Con el primo de? ¿El cuñado? ¿Todas las familias conocidas? ¿A ambos lados? Claro, sí, sí. O sea, ambos lados. Porque vos ves a candidatos y viste, no, es hijo de, hija de... Pero, a ver, ¿por qué perdimos las elecciones nosotros? Que perdimos hasta los concejales y todos. O sea, la gente ya está cansada y es esto de... Yo lo creo que es un tema de acomodo. Yo creo que, y lo pienso desde el barrio, eh, que como diciendo, me tocó ese candidato y todo, pero yo siempre digo, es el acomodo y el tener el conchavo todo el tiempo. Lo que pasa es que tampoco es que se vea, igual estoy haciendo futurología, pero hay un dicho que me gusta que dice que un pesimista es un optimista con buena información. Bueno, este, me parece que el sector que desplazó al otro sector ya hizo acuerdos con el otro sector. Olvidate. Digamos, no sé, son cien días de greenwashing, de colores cooperativos y después... Después comemos juntos, o sea, hagamos como qué... Y yo calculo que sí, yo creo que el mundo de la política ya no es... Digo, por eso a mí me cuesta una banda ser candidata por ahí, pero, digo, a mí me gusta lo social. Yo en el mundo de la política, la verdad que entiendo que se cambia... Cuando hablás de política hablás de qué, de la mercadotecnia, la fotografía, el sonreír por sonreír. El sonreír por sonreír, viste, el bancarte, un montón de cosas que... Porque vos política hacés desde los 16 años. A mí, la verdad que uno cuando entiende que hace política, digo, para los que venimos del barrio nos cuesta un montón pensar que hacemos política. Nosotros militamos. Claro. Digo, esto de ponerte en un lugar o de ser candidata y todo eso, y vos decís... El no conocer, yo veo a estos candidatos que aparecen cada cuatro años, ¿no? Y cuando van al barrio con los zapatitos lustrados y un montón de gente atrás alabándolo, y vos decís, loco... Es el centro, viste, a mí me molesta eso. La verdad que si hay algo que a mí me... Es el... Ay, no, al lado de... O estar ahí, o que todos te presten atención, o que se piensen que... Esto de alabar a alguien... La verdad que no... No, no, no es la política. O sea, alguien que... Creo que el MPN también perdió las elecciones porque antes los vecinalistas llegaban en algún momento a algún cargo. O como concejal o algo para llevar los problemas del barrio. Eso lo perdió. Eso se perdió. Ahora es todo amiguismo, apellido y demás. Creo que así como le pasó a la MPN, le pasó a toda la política. Lo que pasa es que los debe volver locos las guitas. O sea, hay mucha guita. Es que yo digo... Sí, y el alabarse. Yo creo que eso de que te genera todo un mundo de que toda la gente te dice... Ay, sos lo mejor. Y creo que cuando uno... Se lo creen. Sos Dios que bajó a la tierra a traerme la solución. Y la verdad que uno, en el quilombo de la alabarse y todo, se cree. Muchos se lo creen. Y se piensan que son... Y por eso lo tenés, que primero sale candidato de gobernador. Me fue mal, voy de intendente. Me fue mal, voy de aconsejal. Me fue mal. O sea, y permanentemente ves los mismos nombres pegados en la ficha que lo único que le cambia es... ¿Para qué va candidato? Y eso ha pasado y viene pasando hace un montón de tiempo. Digo, y la gente ya está cansada. O sea, siempre los mismos. Si no, es el hermano, es el primo. Y pierden el... Se les salió el barro, el zapato. No sé si alguna vez lo tuvieron igual, ¿eh? No, no, pero es una buena mirada estratégica de... Porque es una máquina de ganar elecciones y de repente se les traba... Sí, 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 digo, perdieron el contacto con la gente, digo, o sea, no... Vos de repente te tenés que llevar a un candidato que te aparece en 7 de mayo con una lluvia, con los zapatitos lustrados y vos lo mirabas diciendo, hermano... Y el contacto... ¿Se te enojaron? ¿Eh? ¿Se te enojaron? No, 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 el contacto con... No, no sé si se enojan porque... Si se enojan me da igual, igual. O sea, no es algo que me moleste, ni algo que no me deje dormir y que se enojen conmigo. Pero digo, el diario del ver, del sufrir, o sea, alguien te lo toca de oído. Y yo digo, vos no podés no saber cuánto está el precio de la garrafa en el barrio. Claro. O sea, si vos me venís a representar a mí y no sabés cuánto está el precio de la garrafa en el barrio, o no tenés ni idea que hay un camión, o cómo es, o me venís a preguntar a mí qué es un bono de gas. Y la verdad que, hermano... Andá, claro. Andá nomás, porque la verdad que a mí no me representaría. O sea, si vos no sabés realmente los problemas, digo, en toda la ciudad, o sea, en la parte de asfalto también hay muchos problemas, pero digo, si vos no sabés dónde realmente está la crisis social, donde la gente realmente se está quedando sin laburo, donde los pibes, nuestros pibes, no tienen una salida o no le ven una salida, digo, para ellos la salida es salir a changuear, a laburar, a robar, para comprar gas. Mientras vos no enfoques hacia donde está la necesidad, esta sociedad nunca va a cambiar y eso no va a cambiar mientras los apellidos que aparezcan en los carteles sigan siendo los mismos. Mientras sigas siendo el amiguismo político, el hermano D, el primo D, o sea, y te imponen candidatos, que la verdad que cada vez que es re buena gente, pero no los conocés y no tienen una política de venir a cambiar nada y no conocen la realidad de las y los compañeros y compañeras. Claro, en una situación tan violenta, ¿no? Esto, la verdad que hicimos un repaso. Solé, creo que hablamos un montón de cosas y hablamos un montón también. Igual me pasaría horas hablando con vos. Hay una necesidad de recrear también historias que desafíen a este pesimismo que nos ha enlodado desde hace ya ocho años, ¿no? Fueron cuatro años de permanentes malas noticias y cuatro años ahora de una desolación atravesada incluso por la pandemia y un desamparo cada vez más fuerte. Y ahora estamos a las puertas de un abismo, más allá de que uno pueda decir te lo dije, no te lo dije, lo cierto es que ahora ya no sirve de nada. Eso estamos ante la posibilidad de una auténtica ucronía, digamos, que haya un gobierno fascista en Argentina. Así que yo celebro permanentemente estos espacios como para crear un bolsón de resistencia, tal vez en términos culturales, para aprender, pero después creo entender de que la vida es dura y vamos a escuchar y aprender de los que saben, ¿viste? Sí, yo qué sé yo. Yo me... Digo, ¿quién es el...? O sea, cuando uno tiene un proyecto de esto de que nosotros tuvimos que aprender a los golpes o a los ponchazos, no tenemos la solución de todos nosotros, ¿ves? La verdad que... Pero yo miro a mis compañeras, digo, yo siempre las jodo a mis compañeras que vos las conocés y no se animan a hablar ahora. Son mucho mejores que yo. Lejos, lejos, todas mis compañeras y mis compañeros son muchos mejores que yo. Mi compañero Lucho, que la verdad que es un caño, la Romy, la Debo, son muchos mejores que yo ahora. El tema está animarse, animarse a cambiar. Yo creo que yo las veo a nuestras pibas, a Alma, a Debo, a Romy y la capacidad que tienen ahora, cómo les faltó ese gramito de confianza que era el que te decía que les falta a nuestros pibes y a nuestras pibas ahora. ¿Entendés? Nosotros tuvimos... A mí me lo dio el movimiento Vita, el gramito de confianza. Yo creo que a nosotros... No pasa nada, es igual la cámara... El gramito de confianza y el animarse, ¿no? O el siempre pensarse esto de que nosotros, ellos son la casta y nosotros estamos abajo. Y la verdad que nosotros no sabemos nada porque no fui a la universidad a estudiar. Digo, nosotros, de nuestras compañeras y nuestros compañeros, somos re pocos los que terminamos el secundario. Sin embargo, yo te puedo mandar a cualquiera para que te analice la política. Y la analizamos a nuestra forma, no con palabras tan bonitas. O sea, tenemos nuestra forma de analizarla, de verla. Y son capaces de darte un pantallazo y un panorama de todo lo que está pasando a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de ver las cosas. Solamente que no se animan. Digo, acá... A mí me tocó porque me tocó. No por cara bonita, sino porque me tocó y me mandaron así de una. Y me tocó representar a la CTP y a mis compañeras y a mis compañeros, digo. Y siempre pensando, yo cada vez que me toca tomar una decisión, siempre pienso en ellas o en ellos, en a ver cuál es la mejor parte para arrancar. O lo charlamos o lo hablamos. Pero digo, a mí me toca salir a hablar. Pero sin embargo, los creadores de política son mis compañeras y mis compañeros de los barrios. Digo, las referentas y la gente que realmente nos sentimos parte de algo. Yo siempre digo que nosotros éramos como los olvidados o los tirados al abandono. Y sin embargo, nos juntamos porque veníamos descreídos de una política. Y sin embargo, nos juntamos y empezamos a crear esto. Que yo me puedo sentar con cualquiera de mis compañeros y mis compañeras. Y podemos analizar la política o verla o hablarla de otra forma. Nosotros con nuestros compañeros albañiles por ahí. Yo los miro y digo, hemos traído ingenieros y la verdad que no tienen ni idea de cómo hacer las cosas. Y nuestros compañeros, sin embargo, digo, el creérsela a nosotros, los que venimos bastante castigados, bastante ninguneados. O que siempre el pobretaje es el que te llena actos, el que te hace caminatas o el que te hace tortas fritas. Nos cuesta un montón creérnosla que realmente podemos estar al frente de algo o armar un proyecto. O tratar de cambiar el mundo. Sé que es un montonazo, pero por ejemplo, nuestro mundo nosotros lo cambiamos. El mundo de mis compañeras y mis compañeros nosotros lo cambiamos. Nosotros le llevamos dignidad a alguien que solamente lo miraba como un falopero. ¿Entendéis? Sin embargo, nuestros compañeros y nuestras compañeras tienen una capacidad terrible para armarte cosas. A nosotros que nos veían o nos ninguneaban viéndonos las negras porque veníamos con las zapatillas rotas. Porque veníamos con la ropa... No veníamos con ropa de marca. Y llegar a por lo menos a representar o por lo menos que nos escuchen. Por lo menos que nos escuchen. Que realmente la mirada se gire y se mire en los barrios populares. Nos cuesta un montón. A mí me costó un montón. Más siendo mujer. Siendo mujer, digo... Ya del vamos es como... Bueno, yo estoy acá y vos vas un poquito más atrás. Por ser mujer y por ser neta de barrio. Creo que el pasito ese de darlo para adelante a mí me costó un montón. Me cuesta un montón. Me cuesta muchísimo. Yo siempre digo, yo estoy acá porque mis otras compañeras y compañeros no se animan. Y el día que se animen, hay terribles cabezas para hacerlo. Te agradezco muchísimo. Me rompieron las cámaras. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias. No, por favor, gracias. No, por favor.